Código de problema OBDI y descripción técnica temperatura del gas de escape EGT sensor circuito rango rendimiento banco 1 sensor 2 ¿Qué significa eso? Este es un código genérico del tren motriz lo que significa que se aplica a la mayoría de las marcas modelos 1996 más reciente. Las marcas pueden incluir Ford, Dodge, Ram, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, GMC, Chevrolet, Smartbau, Audi, etc. Sin embargo, los pasos específicos de solución de problemas variarán según el vehículo. Este código de problema de diagnóstico de TCP 2084 se refiere a la condición del sensor EGT temperatura del gas de escape ubicado en la tubería aguas abajo del convertidor catalítico. Su único propósito en la vida es proteger el convertidor del daño debido al calor excesivo. El código P2084 denota un problema detectado fuera de rango o de rendimiento dentro del circuito del sensor de temperatura EGR en el banco 1. Sensor almohadilla 2 Este P2084 de TC se refiere al banco N. Grado 1 que es el lado del motor que contiene el cilindro N. Grado 1, se encuentra un sensor EGT en la mayoría de los motores de gasolina o diésel de modelos recientes. No es más que una resistencia sensible al calor que convierte la temperatura del escape en una señal de voltaje para la computadora. Recibe una señal de 5 voltios de la computadora a través de un cable mientras el segundo cable está conectado a tierra. Ejemplo de un sensor de temperatura de escape EGT. Cuanto mayor sea la temperatura de escape, menor será la resistencia a tierra, lo que dará como resultado un voltaje más alto. A la inversa, cuanto menor sea la temperatura, mayor será la resistencia que resulta en un voltaje más bajo. Si el motor detecta un voltaje bajo, la computadora variará el tiempo del motor o la relación de combustible para mantener la temperatura en rangos aceptables dentro del convertidor. En un diésel, el EGT se usa para determinar el tiempo de regeneración del DPF. Filtro de partículas diésel, en función del aumento de temperatura, si se instaló una tubería ascendente sin gato junto con la extracción del convertidor catalítico. Normalmente no hay provisión para el EGT o si lo hay, no funcionará correctamente sin la contrapresión. Esto establecerá el código. Síntomas La luz de verificación del motor se iluminará y la computadora habrá configurado el código P2084. Ningún otro síntoma será fácilmente reconocible. Causas potenciales Las causas de este DTC pueden incluir, verificar si hay conectores o terminales sueltos o corroídos, lo que a menudo es el caso, los cables rotos o la falta de aislamiento pueden estar causando un cortocircuito directamente a tierra. El sensor puede haber fallado, aunque no es probable que la computadora haya fallado. P2084 Procedimientos de reparación El EFL vehículo y ubique el sensor para este código, se refiere al sensor del banco 1, que es el lado del motor que contiene el cilindro almohadilla 1, está entre el múltiple de escape y el convertidor o, en el caso de un diésel, antes del filtro de partículas diésel, DPF, se ve diferente de los sensores de oxígeno, ya que es sólo un enchufe con dos cables. Un vehículo con turbo tendrá el sensor junto a la entrada de escape del turbo, revise los conectores por cualquier anormalidad como corrosión o terminales flojos, siga la coleta hasta su conector y verifique ese también, busque signos de falta de aislamiento o cables pelados que puedan estar en cortocircuito a tierra, desconecte el conector hacia arriba y retire el sensor EGT. Verifique la resistencia con un ohmímetro, pruebe ambos terminales en el conector, un buen EGT tendrá unos 150 ohmios, si hay muy poca resistencia, por debajo de 50 ohmios. Reemplace el sensor, use un secador de pelo o una pistola de calor y caliente el sensor mientras observa el ohmímetro, la resistencia debería disminuir a medida que el sensor se calienta y aumentar a medida que se enfría, si no, reemplácelo. Si todo fue bueno hasta este punto, encienda la llave y mida el voltaje en el lado del motor de la coleta, debe haber 5 voltios en el conector, si no, reemplace la computadora. Otra razón para establecer este código es si el convertidor catalítico ha sido reemplazado en favor de un sistema de recuperación, en la mayoría de los estados. Este es un procedimiento ilegal que se castiga con una gran multa si se detecta. Es aconsejable verificar las leyes locales y estatales relacionadas con la eliminación de este sistema ya que permite emisiones incontroladas a la atmósfera. Esto puede funcionar, sin embargo, es obligación de todos hacer nuestra parte para mantener nuestra atmósfera limpia para las generaciones futuras. Hasta que esto se repare, el código se puede restablecer comprando una resistencia de 2,2 ohmios para cambio de bolsillo en cualquier tienda electrónica. Simplemente deseche el sensor EGT y enchufe la resistencia en el conector eléctrico del lado del motor. Envuélvalo con cinta adhesiva y la computadora estará segura de que el EGT está funcionando correctamente. EGT está funcionando correctamente.